Bien, y la información de último minuto que tenemos es que Paul Olortiga ya habría dejado el penal. Recordemos que el abogado Mario Amoretti nos comentaba de que él debía desembolsar primero una caución de 25 mil soles para que se le otorgue la libertad. Ya habría sido desembolsado este dinero y él ya se encuentra libre al lado de su familia. Precisamente hoy es cumpleaños de su madre y ella mencionaba que el fin de semana había acudido al cementerio y le había pedido a Edita Guerrero que haga algo por Paul y precisamente hoy se produce su liberación. Ya abandonó entonces Paul Olortiga el penal y en cualquier momento tendríamos más información al respecto. Ya ha dejado el penal de Río Seco en Piura. Vamos a enlazarnos con nuestro corresponsal para que nos dé mayor información al respecto. Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente en estos momentos está saliendo Paul Olortiga el penal Río Seco de Piura. Él está saliendo en una camioneta polarizada. En ella está su hermana Dalí, así como su abogado Dalí Panta. Estamos, ojalá, en el próximo momento para ver la experiencia de la declaración. En esta camioneta, en este final. Felipe, teníamos entendido que en horas de la noche la familia iba a ofrecer una conferencia de prensa. ¿Esto se mantiene? Sí, hasta el momento se mantiene. De esta manera va a brindar sus declaraciones Paul. Esperan de que primero se encuentre con su familia, con sus hijos, que es lo que más quiere. Y de ahí, en horas de la noche, estará brindando algunas declaraciones. Bien, Felipe, muchísimas gracias por la información. Paul Olortiga, entonces, ya ha abandonado el penal de Río Seco en Piura. Y en horas de la noche estaría brindando una conferencia de prensa al lado de sus hermanas y abogado. Por supuesto, les llevaremos toda la información. ¡Gracias!